Bueno, la reunión de esta noche, adelante, Cordel. Bueno, tengan todos muy buenas noches, este, bienvenidos de nuevo a esta reunión, mejor dicho, a esta parte de conferencia de prensa por parte de la primera división. Quiero decirle que en la reunión, pues, más que todo, aparte de la programación que siempre se habla, pues, tocamos ciertos puntos de los jugadores que van a préstamo a la selección, los que han sido convocados por diferentes equipos. Asimismo, también, quizás lo más importante es haberse nombrado las comisiones, ¿verdad?, aquí en la primera división, y está la Comisión Revisadora de Documentos, ¿verdad?, que conforma tres elementos, la Comisión Financiera, la Comisión Jurídica y Bases de Competencia y la Comisión de Revisión de Credenciales. Son las comisiones que quedaron ya, este día, pues, ya acreditadas para supervisar y que esto camine, ¿verdad? Eso quizás ha sido lo más importante. Y luego, pues, discutimos lo de las elecciones, especialmente por el partido que viene para esta fecha contra Costa Rica, que nosotros dijimos que los jugadores, pues, en vista de que no hay partido por las elecciones este fin de semana, pues, los jugadores se les apoyó para que ellos pudieran, este, llevar a cabo ese partido. Tengo tenido, coronel, para marzo, la Comisión busca dos juegos con Selección Nacional. Ya también están enterados ustedes y están con la anuencia para seguir prestando a los jugadores. Bueno, mira, yo les dije aquí una vez que nosotros estábamos con la idea de apoyar directamente a la Selección. Pero, tú sabes, un costo que tiene enviar todos los jugadores una semana a la Selección. Les decía yo la vez pasada que se había hecho un convenio con ellos para los microciclos, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos claros, ya lo reunimos con la Federación, con el Comité Ejecutivo, ¿verdad? La Comisión regularizadora, donde se habló sobre el préstamo a los jugadores. Pero también nosotros, bueno, tuvimos el partido contra Kevin Olinter de Miami, no se los había comunicado nada. Llegamos en condiciones de prestarle a los jugadores sin ningún, a recibir nada a cambio. Yo quisiera dejar claro, miren, cuando viene una semana la convocatoria de jugadores, una cantidad más o menos, se está hablando de 30 mil dólares, más o menos que pagan los equipos o la Primera División con sus equipos para que los jugadores estén acá. En vista de la situación, llegamos, se les pidió en esa reunión de que no iba a haber ningún problema, ¿verdad? Contra el Inter de Miami, igual que este partido de Costa Rica, pero nosotros estamos pidiendo tres juegos internacionales de parte de la Selección. Y así poder brindar a los jugadores sin ningún problema y que hagan los partidos amistosos que ellos crean conveniente. Dejamos claro en esa ocasión de que en los partidos amistosos, para que los equipos no se hubieran perjudicado, que iban a ser dos jugadores por equipo, ¿verdad? Y si por X motivo a un equipo le llamaban tres o cuatro jugadores, pues que se hablara con los presidentes. Así que vamos a esperar después de esta fecha que lleve a cabo en Costa Rica, cuál va a ser la respuesta de parte del comité. Y pues nosotros vamos a estar a nueve, pero esa es la posición de nosotros. Como tú decías, del partido de eso, todavía no sabemos nada. Y si no tenemos acuerdo, pues vamos a tener que tener acuerdos. Coronel, con la federación anterior existió un acuerdo. El tercer juego de cada tres amistosos era en beneficio de la primera división. No sé si es lo que están buscando nuevamente para con la comisión, que uno de los juegos, lo que ingrese completamente, sea para el beneficio de la liga. No, nosotros lo que estamos pidiendo es que a la primera división le cedan los derechos de la selección. Bueno, nosotros somos los que vamos a negociar y nosotros llevaríamos a la selección a jugar a Estados Unidos bajo nuestro riesgo. Pues estamos hablando que los equipos tenían que poner el capital para poder llevar a cabo ese encuentro y a la selección que llevemos nosotros le pagaríamos todo. Hay una fecha prevista para reunirse con la comisión y hablar, dejar claro sobre el tema de préstamos a jugadores para el mes de marzo. Mira, nosotros ya lo reunimos, fue para el partido contra Inter, ahí se habló sobre eso y les hablamos de nuestro, qué es lo que queríamos y creo que quedamos claros. Y ya se les envió la nota, ellos ya contestaron de que no se ven, como te quisiera decir, que no lo ven difícil o mejor dicho, ellos creen que no va a haber ningún problema. Pero nosotros ya en esta semana, después del partido de Costa Rica, estaremos pidiendo una fecha aproximadamente de ocho días a más tardar para que lo contesten, la posibilidad de poder llevar a cabo esos encuentros de la selección como manejada por la primera división de fútbol. Con relación a la conformación de comisiones, ¿no le parece que es muy tarde la comisión de revisión de documentos cuando el torneo ya está en una cuarta fecha? Sí, correcto, tenés toda la razón. El problema es que esta comisión tuvo que haber sido conformada el año pasado, porque las comisiones conforman de acuerdo a la temporada, pero lamentablemente no fueron, en el momento, no fueron, como te quisiera decir, acordadas. Así que por eso, y especialmente esa comisión, tienen que la obligación de revisar toda la documentación, aunque independientemente, si ya sí se habló claro antes de iniciar el torneo, de que ningún equipo podría subir o podría llevar a cabo, más que todo en los aspectos de inscripciones, si no tenía toda la documentación. Porque en este momento que revise y hubiera alguna situación, pues, tú sabes que peligra la situación de cualquier equipo, los puntos alcanzados a la fecha. ¿Hay algún acuerdo sobre las probables modificaciones al calendario? No, nosotros hemos sido claros, el calendario queda, y ya lo hablamos, queda para el primero, la final, el primero de junio, no hemos acordado ningún cambio, específicamente porque tenemos dos fechas de elecciones, más la fecha FIFA, que es del 23 de marzo en adelante, que no se va a jugar, o sea, estamos hablando que tenemos tres fines de semana, que nosotros no vamos a poder contar cómo, no se va a poder jugar, y eso, ya no hay espacio, puede ser la realidad. Entonces jugaríamos un fin de semana, miércoles, lo cual no es prudente para los equipos, más que todo por la parte económica. Sin ser así, estamos jugando tres miércoles los fines de semana, y en la primera vuelta, y tres miércoles la siguiente vuelta. Por lo comprimido que se podría venir el torneo coronel, esto estaría significando que no habría donde estirar más. Ya no tenemos espacio, porque si ustedes saben, la rifa a nivel de CONCACAF, de los equipos que van a participar en la Copa Centroamérica, es el 7 de junio, entonces nosotros estamos obligados a terminar el torneo, el primero de junio, a más tardar, y ya no hay espacio para comprimir el torneo, o sea, la realidad, aunque nosotros quisiéramos, no podemos, pues son tres fechas, como lo repito, que no vamos a ahogar los fines de semana. ¿Tenemos preguntas para el corte? ¿Tenemos preguntas? Bueno, gracias a ellos por la verdad, y ahí estamos pendientes. Muchas gracias a todos, con esto concluimos la conferencia de prensa de esta noche, agradeciendo el tiempo. Muy bien, amigos, llegamos al final, y no nos despedimos sin antes recordar que la primera división tuvo actividad este pasado fin de semana, con dos encuentros, el sábado, que significaron victoria de Santa Tecla sobre Club Deportivo FAS, con marcador de tres goles por uno, goles de Aquiles Eliseo Méndez, que ya lleva dos en su haber, vistiendo la casaca tecleña, vino el empate tres minutos más tarde, a los 13 minutos, por Wilma Enrique Torres, pero luego FAS se descontrola, y aparece una recuperación, muy pero muy interesante, aparece un elemento, que está con toda seguridad, siendo ya observado, por muchos equipos, como es Alan o como Viedo, que al minuto, de uno de los agregados en el primer tiempo, 45 más uno, logra el 2 a 1, y Kevin Garay, que al 58, logra el contundente, 3 por 1, con que Santa Tecla, dio cuenta de la divisa tecleña, luego, Isidro Metapan, recibió a once deportivo, la victoria fue por el equipo cementero, que abrió la cuenta con Carlos Sanzora, al minuto 33, vino el empate, de José Cabañas, al minuto 42, expulsión de Eric Dóson Prado, técnico de once deportivo, a los 84, y Jonathan Esquivel, que sella la victoria, al minuto 84, dejando el 2 por 1, pero esto no termina ahí, porque resulta que, Carlos Herrera, al minuto 90, fue extrañado, del terreno de juego, en la actividad dominical, Firpo, recibió a Alianza, no pudo ante la visita, del equipo Albo, sucumbiendo con marcador, de 3 goles por 1, Sebastián Ignacio Julio, abrió la cuenta al minuto 22, luego vino el empate, de Ronald Padilla, a los 52, daba la impresión, que el equipo firpense, entraba en recuperación, del partido, pero faltaba el doblete, del usuluteco, Rodolfo Antonio Zelaya, que al minuto 52, y 65, incrementó el favor, a favor de la visita, terminando 3 por 1, a favor de Alianza, que visitaba, a Luis Ángel Firpo, Platense recibió a Dragón, y el único tanto de la victoria, para la visita mitológica, fue de Manuel Murillo, cayó Platense, un gol por cero, frente a Dragón, y esto acortó distancias, en la tabla, con el equipo de Santa Tecla, con su victoria, retornaron, a 4 puntos, en el fondo, Jocoro y Fuerte San Francisco, desarrollaron partido dominical, sin abrir el marcador, mientras que Águila, por la mínima, se impuso a Municipal y Meño, con gol de Herbert Díaz, esto ha generado, ya ustedes tienen, los detalles de la reunión, pero, si se ha oficializado, la fecha, la jornada número 5, para el miércoles 7 de febrero, hay que recordar, que este próximo domingo, hay visita, a los centros de votación, porque habrá, elecciones de diputados, y presidente, de la república, entonces, vamos a tener, no, es de diputados, y consejos municipales, ¿verdad? No, presidente, presidente, de los consejos municipales, es la siguiente, muy bien, entonces, mire que mal andamos, con el calendario cívico, ¿no? Lo que pasa que, es una elección, muy, muy, sui generis, muy especial, decía, miércoles 7 de febrero, a las 3.30 de la tarde, Estadio Correcaminos, en San Francisco Gotera, Fuerte San Francisco, recibirá la visita de Santa Tecla, en San Miguel, Estadio Juan Francisco Barrasa, Águila, contra Asociación Deportiva, Isidro Metapán, siempre, reitero, miércoles 7 de febrero, 3.30 de la tarde, Once Deportivo, estará recibiendo la visita de Luis Ángel Firpo, y a las 7 de la noche, Alianza retorna a su casa, está habilitado para jugar con público, y a las 7 de la noche, estará recibiendo el equipo aliancista a Jocoro, Por cierto, la afición visitante, pagando el costo de Sol General, se va a ubicar en Sol Preferente Norte, cuyo ingreso será de 4 dólares, se cierra la actividad, de este miércoles 7 de febrero, a las 7.30 de la noche, en el Estadio Oscar Alberto Quiteño, de Santa Ana, FAS, contra Platense. Hasta acá nuestro reporte, a través del canal del Viejo Manzano, donde hemos compartido con Freddy Gonzalo Cruz, y su servidor, una emisión más de Hablemos de Fútbol.